A propósito de lo que está pasando en Europa. Exactamente, tomamos contacto con nuestra colega María Luisa Oliveira desde Madrid. María Luisa, usted sabe que desde aquí estamos siguiendo de cerca lo que sucede y por eso te convocamos cada tanto. La segunda ola instalada en Madrid con más restricciones. María Luisa, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de poder deciros lo que queráis saber desde mi punto de vista, claro. Claro, siempre nos interesa saber tus sensaciones al respecto porque, claro, el confinamiento se ha acrecentado. Ahí estábamos leyendo seis nuevas zonas de Madrid y 35 áreas que han estado también en el radar de las autoridades para decir cerramos, limitamos al máximo la movilidad. La capital debe estar totalmente cambiada otra vez. Sí, sí, sí. La verdad es que es cierto que aquí en España en general nos regimos por un estado de alarma en el cual se ceden a las comunidades autónomas sus competencias o determinadas competencias. Pero sí que hay límites que tenemos que cumplir en todas las comunidades como el toque de queda que se puede ampliar a las 10 de la noche o a las 12 según sea, el límite de reuniones que puede ir de 6 aquí en Madrid o de 10 en algunas provincias de Andalucía, por ejemplo. Pero bueno, sí, estamos con nuevas restricciones. Ahora Madrid, que ha decidido por una opción de, ahora que hay un puente, porque el lunes es festivo aquí, cerrar estos cuatro días la comunidad. Es decir, no se puede ni entrar ni salir a no ser que haya una causa justificada. Pero luego a partir del martes se vuelve a abrir la comunidad. Pero bueno, hay 41 zonas que van a tener restricciones al menos 14 días más. Eso quiere decir que las personas que vivan en esas zonas solamente pueden salir en su perimetraje. Tampoco pueden salir y entrar las personas que no somos de allí, a no ser que de nuevo sea por causa justificada. Eso es Madrid. Madrid. Y en términos generales el país está afrontando una segunda ola. Digamos, uno hubiese pensado que se había aprendido algo de la primera ola como para tener nuevas herramientas y poder frenar la posibilidad del rebrote. Pero no es así, ¿no? Están sufriendo tanto como a principios de año. Estamos, sí, es cierto que también yo creo que la ciudadanía creíamos que en este tiempo se podían haber previsto más situaciones, ¿no? Porque es un virus muy desconocido para todo el planeta. Es decir, es nuevo. Estábamos todos en prueba, ensayo, error. Y bueno, pues aquí se han acatado, igual que en todos sitios, las restricciones con mucha tranquilidad porque era lo mejor para la sanidad, para la salud de todos. Y bueno, España siempre ha sido un país muy solidario. Pero en esta segunda ola ya hay un poco de, entendemos, de hartazgo de alguna manera por el hecho de que pensamos mucho que igual se debería haber previsto un poquito más que la segunda ola iba a llegar. Igual ha llegado antes de lo que decían porque se preveía que era en noviembre, pero en septiembre ya hubo rebrotes. Y bueno, está la cosa en plan salvar la campaña de Navidad en el plano económico. Y bueno, cada comunidad, como os comento, tiene sus restricciones. Cataluña ahora mismo está en una posición un poquito más delicada, igual que Asturias o Murcia o La Rioja o Navarra, que han tomado ya como medidas mucho más drásticas de cerrar la hostelería, de cerrar todos los lugares de cultura, de ocio. Y bueno, pues se van tomando medidas según van avanzando, como decía también en la pieza, para evitar el colapso de la sanidad. María Luisa, ayer escuchábamos al Endacari, que es el jefe del gobierno del País Vasco, y hablaba realmente muy preocupado. Es que la situación a veces, visto a la distancia, nos da la sensación de que todo ocurre en Madrid. Pero cada comunidad autónoma, como estabas diciendo, está pasando una situación bastante compleja. ¿Qué se sabe a propósito de las otras regiones españolas? Pues como os comentaba y como bien dices, el País Vasco, Murcia, Cataluña, Cantabria, Asturias, que iba muy bien, algunas provincias de Andalucía, porque Andalucía es una comunidad más grande, entonces es mejor hablar por provincias porque no todas se comportan igual. Están teniendo rebrotes importantes y sobre todo el dato nos lo da las UCI y que se evite el colapso de la sanidad. Entonces, en todas estas comunidades se están tomando ya decisiones más drásticas. Por ejemplo, el presidente de Asturias pedía en esta semana el autoconfinamiento voluntario. Es decir, las comunidades no pueden declarar el confinamiento que tuvimos en marzo, eso le corresponde al Estado, pero sí que ya hay algunos presidentes de comunidades autónomas que piden que se limiten al máximo los desplazamientos innecesarios. Y bueno, pues eso, en Cataluña ya solamente se puede utilizar la hostelería para comida para llevar, es decir, no existen bares y restaurantes abiertos, los cines han cerrado, los teatros han cerrado, eso en Cataluña. En Madrid los cines permanecen con un 50% del aforo porque Madrid ha optado por un modelo distinto de perimetraje y de cierre por días. María Luisa, perdón, buen mediodía. Eduardo te saluda. ¿Qué saben ustedes de tema vacuna o vacunas en España? ¿Cuáles son las negociaciones del gobierno de tu país en torno a este tema? Bueno, según dijo Pedro Sánchez hace poco, se espera que pueda haber vacuna dentro de unos seis meses. Pero bueno, todas estas cosas hay que cogerlas con pinta porque las pruebas, las pruebas, bueno, vosotros también lo sabéis, ¿no? Las pruebas algunas dan que se puede continuar con ellas, otras han ido dando efectos secundarios. Bueno, un presidente del gobierno que nos va a decir, pues que nos asegura que cuando esté la vacuna pues todos tendremos opción a tenerla. Luego la realidad será la que sea, pero para eso hay que esperar. Yo creo que tenemos que ser pacientes porque obviamente tienen que animar a la población, pero bueno, sabemos que la ciencia tiene sus tiempos. María Luisa, si hoy querés salir a la calle, ¿qué es lo que podés hacer? ¿Cuáles son las únicas tareas que les tienen permitido hacer? Podés ir a trabajar, podés ir a comprar un supermercado, podés, no sé, las escuelas funcionan, ¿qué es lo que está permitido hacer a la población? En Madrid, pues mira, en Madrid yo podría ahora mismo salir a la calle, irme a una terraza, a tomarme algo con cinco amigos o con cinco familiares, pero a las doce tengo que estar en casa, hasta las seis de la mañana. Puedo ir a la compra, puedo ir a trabajar, se puede coger el metro, se pueden coger los autobuses. Ahora, el panorama es bastante desolador porque vas por la calle y ves negocios que están cerrando muchísimos, muchísimas... Y la falta de turismo afecta también, ¿no es cierto?, a la economía y esto le pega fuerte al comercio. Sí, hombre, España es un país que ha enfocado mucho, por razones que sean, al turismo y obviamente todo eso se está resintiendo. También los pequeños empresarios, las pymes, los autónomos, están padeciendo económicamente muchísimo la situación. Porque esto no es como Alemania, que te dicen, te cierran, pero te damos una ayuda. Aquí te cierran y a saber. Claro, gracias María Luisa, te mandamos un abrazo, ¿eh? Igualmente, Hernán, encantada de verte. Un abrazo, adiós. Bueno, ahí está.